...mejor información al instante. En tan solo un minuto te vamos a contar todo lo que necesitas saber. Somos UCI Noticias y de lunes a viernes a las 5 de la tarde, el día en un minuto. Muy bien, ya les dije que íbamos a hablar sobre seguridad ciudadana. Hemos tenido un robo atroz en el Yokey Plaza la semana pasada. Ha entrado una banda de delincuentes como Pedro por su casa, nada menos que el centro comercial que se supone que es de los más seguros que hay en Lima. Entonces, para hablar de este tema, para hablar de temas macro de seguridad como el terrorismo y el narcotráfico, se encuentra con nosotros el general Miguel Hidalgo, el ha sido ministro del Interior General. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Antes de comenzar a abordar el tema, tenemos un video para ponernos en contexto. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Y la lágrima de mis nietos Va a ser pagada Porque él la va a sufrir Quiero superir este papito lindo Con todo mi amor, Pedro Con todo Llevo todo el arma ya Lamentablemente esta sensación de inseguridad Ha comenzado a ser un tema nuevamente Siempre lo ha sido En las últimas encuestas General, para entrar en materia Habíamos tenido tantos temas de corrupción Que ocurrió una cosa rara Que era que la corrupción Había pasado a ser el primer problema Y la inseguridad el tercero Son problemas de distinta naturaleza La inseguridad, como hemos visto Esta última semana, sigue estando allí ¿Qué es lo que está pasando? Ya ha entrado el nuevo ministro Ya hemos visto algunas cosas ¿Cuál es un primer análisis de lo que aquí falta? Bueno, yo pienso que lo que estamos apreciando A través de los medios de comunicación Todas estas manifestaciones de violencia En las calles de las ciudades del país Especialmente en la capital de la república Es un tema de criminalidad organizada Acá no se trata de un problema De dos sujetos que incentivados por el consumo de drogas Roban un carro y van a robar celulares o carteras No, acá se trata de un trabajo Relacionado con criminalidad organizada Grupos muy bien constituidos Que tienen toda una logística en armamento Que hacen estudios y perfilan los objetivos Que van a saltar En este caso, pues los bancos Las joyerías O sea, hay todo un trabajo previo Hay reconocimiento de los lugares Hay todo un reconocimiento de rutas de entrada Rutas de salida, etcétera Frente a esta criminalidad Que tiene otro tipo también de fortalezas Los establecimientos penales De donde se planifican Este tipo de actividad criminal Especialmente, por ejemplo El penal de Tecachiche en Ica El tema de la misma tecnología Que emplean estas gentes Para poder comunicarse Es decir Todas las características Y condiciones de criminalidad organizada Y esa criminalidad organizada Tiene que tener una respuesta En el sistema de justicia del país Policías expertos Para investigar este tipo de delitos complejos Fiscales que tengan la capacidad De armar carpetas fiscales Con cargas de la prueba contundentes Y jueces Que no tengan el mayor reparo De aplicar la pena con toda severidad Y en este caso Lo fundamental también es la inteligencia La inteligencia en el antes Claro, porque usted nos está hablando De organización criminal O sea, usted ahorita nos acaba de decir Se fijan cómo entrar Se fijan cómo salir Se buscan el arma Hay un estudio antes Pero por supuesto Y acá inteligencia tiene que trabajar De manera muy puntual Sé que la policía lo viene haciendo Pero hay que trabajar En inteligencia en el antes Y la policía Tiene las capacidades Para que sus elementos de inteligencia Con anticipación Con anterioridad Con esa capacidad que tiene la policía Para infiltrarse En las organizaciones criminales Para tener gente Que desde dentro de la organización Pueda darnos la información precisa Qué piensan hacer Estas organizaciones Para evitar este tipo De asaltos Como el de la joyería Que generan pues Temor Desconfianza En las autoridades Que combaten el crimen Que genera percepciones De inseguridad Muy elevadas Pero sobre todo Pérdida de confianza En las autoridades Que tenemos la responsabilidad De combatir el crimen Y el delito Entonces la inteligencia Tiene que ser puntual Y usted en el mundo de Lampa Distinguida periodista Y amiga Con 100 soles Usted encuentra buena información Hay información Muchísima información Yo pienso que ahí Hay que afinar un poco Ya Eso tiene que ser puntual La tecnología En favor de las investigaciones Por ejemplo Tenemos que ver Todo lo que es En el tema de las pericias Porque una carpeta Fiscal Tiene que ir cargada De pruebas De tal manera De que el juez No tenga La oportunidad De decir Oiga Esta carpeta No amerita Que yo Determine por lo menos La detención De estos sujetos Ok Ese es un punto fundamental Fundamental Porque ahí vienen Los problemas Porque el juez dice Yo como me como Este pleito Si no me han presentado El caso armado Correctamente Y con un nuevo código Procesal penal Que es muy garantista Que exige Carga de la prueba Entonces Allí está El tema Ese binomio Fiscal Policía Donde deben trabajar Armoniosamente El policía Buscando El pesquisa Buscando la prueba La evidencia La fotografía El video El análisis La pericia La pericia balística La pericia grafotécnica Es decir Una serie de elementos Que permitan Oiga Tengo una buena carpeta fiscal Oiga usted Acústica forense ¿Cómo determinar Que la gente Que extorsiona Por ejemplo A través del teléfono A través de un Proceso de datos De acústica forense Donde tiene usted Almacenado Las voces De los delincuentes Más rankeados En extorsión Tenerlos en un programa De tal manera Que cuando Se pueda grabar Una voz Que extorsiona Meterlo al programa Y saber Que delincuentes Se cruce El tema De la balística Por ejemplo Sin esas herramientas No podemos Nosotros Tener la certeza Que en los procesos De judicialización Los casos Tengan éxito Pero general Y en comparación Porque cuando estaba El señor Basombrío Para bien Para mal Se sentía la diferencia O sea Había un programa Había barrio seguro Había una serie De programas Y una serie De medidas Que él mismo contaba Que le había costado Mucho Desde el interior De la policía Pero que hay Buenos policías Que hay Generales Que hay policías Dispuestos a jugárselas Y eso Parece que Este ministro No le da mucha bola A eso A ver Vamos a Responder su pregunta De la siguiente manera Yo creo que Hay que reconocer En Carlos Basombrío Que Tuvo la La decisión De hacer Reformas Muy importantes Dentro del sector Y la policía Trazó una Una línea Una línea de trabajo El tema El tema De las recompensas El tema De barrio seguro El tema De vecindario seguro El tema De hacer trabajos Especiales Con la fiscalía Para el tema De criminalidad Organizada Lo que usted decía Tenía fiscales Tenía Todo un esfuerzo Que creo que Hay una continuidad En este tema Lo que es Hay que afinar Algunas cosas Y hay que potenciar Hay que Fíjese Uno de los grandes Problemas que tenemos Nosotros Es de que El tema Continuidad A veces Lo dejamos de lado Y hay que continuar Con las cosas buenas Porque los beneficiarios Son los ciudadanos Del país Que desean vivir Con tranquilidad Con seguridad Y en ese sentido Asombrío Desarrolló Una serie De políticas Y estrategias Que fueron buenas Con los errores Y con las deficiencias Que hay en un sector Que es tan complejo Se le dice A una persona Que ha estado sentado Allí en el sector Y que es muy Pero muy difícil Pero Creo que el nuevo Ministro del Interior Recién Él está Ordenando ideas Está Clarificando La estrategia Para mejorarla Lo veo Muy Muy activo Veo que viaja Por todo el país Y yo creo Que el general Medina En el futuro Va a poder Mostrar mejores logros En la lucha Contra la criminalidad Ojalá Y que sea rápido Porque realmente Lo que usted ha dicho Es cierto El robo Como el que hemos tenido Tiene un impacto Muy fuerte En la población No es el robo Nada más Es lo que Y fíjese Y con esto Terminamos de repente Esta parte Fíjese usted La criminalidad Cuando uno la ve Cuáles son los efectos De la criminalidad En la economía Por ejemplo Cuántas personas Van a dejar de ir Al yoque Por supuesto Se imagina usted Y al no ir No hay ventas Y al no hay ventas No puedes pagar empleados Etcétera Cómo afecta Los costos directos E indirectos De la criminalidad Son grandes Yo tengo la suerte De ser catedrático En una maestría En una universidad Y analizamos Todo este tipo De cosas Con los alumnos Que dicho sea de paso Son civiles Y me gusta mucho Que civiles Profesionales Que hacen maestría Se involucren En estos temas Porque el ciudadano Es una de las partes Fundamentales De la estrategia De la lucha Contra la criminalidad Entonces los costos Directos e indirectos De la criminalidad En el Perú Son tremendos Imagínese nomás En recuperación De personas heridas Cuánto gastamos En el Estado Imagina usted Cómo afecta La economía La gente que ya no van A los chifas A los cines A los centros De compras importantes Como el Yoque Plaza Etcétera Entonces Eso tiene que Impulsar Para que Los operadores De justicia Que combatimos el crimen Hacer un esfuerzo Adicional Para ser exitoso Por lo menos En este punto De la criminalidad Organizada Otro aspecto Que nos ha golpeado Hace pocos días Han sido los atentados Recientes en el BRAEM Y es muy complicado Porque La primera cosa Es el eterno pleito Entre qué es lo que hay En el BRAEM Si terrorismo O narcotráfico Y cómo atacar Este problema ¿Cuál es su opinión De esto? En algún momento De nuestras funciones Que hemos cumplido Como oficiales activos Como director Antidrogas En su momento Como director De la policía La experiencia Me indica a mí Que el BRAEM Que es La principal Cuenca cocalera Es la caja De resonancia Del tema Narcotráfico Y terrorismo Y terrorismo En el país Cualquier Novedad Negativa Sale del BRAE En estos dos aspectos Que es fundamental Y yo Diseñamos en su momento Tres ejes De acciones Importantes El primero Que es el eje social ¿No? Y ese eje social Tiene una connotación Muy importante Para poder Articular mejor Por ejemplo A las poblaciones Del BRAE En el tema Por ejemplo De los accesos A las comunidades Como todas las comunidades Por ejemplo De Jano De Machente De Palma Pampa De Yochegua De Sibia De Santa Rosa Más hacia el sur Pues Mazángaro Donde fue el ataque Que vamos a conversar Es decir Todas estas poblaciones Que van de norte a sur Hasta llegar A Pangoa A San Martín de Pangoa Etcétera ¿Cómo poder Articularlas mejor Para que los pobladores Tengan acceso A carreteras importantes Hacia el Cusco Hacia Junín O hacia Ayacucho Dos El tema educativo El tema de salud El tema Agricultura ¿Cómo podemos Fortalecer mejor Este gran problema De los cultivos alternativos? Y acá pues De vida Tiene que cumplir Un papel importante De vida Tiene que asumir Ese rol De liderazgo En ese sentido ¿Correcto? El segundo gran eje Es el que usted manifiesta Tenemos el tema Narcotráfico Y terrorismo Pero para mí Desde mi concepción Es un error Tildar A los Quispe Palomino Que fueron los que Desobedecieron Y desconocieron A Guzmán Después de su captura Y optaron ellos Por seguir con la lucha armada Con un nuevo nombre Incluso ¿No? Entonces Los Quispe Palomino Tildar Los de Delincuentes De narcotraficantes Etcétera Es un error Es un grupo Organizado Tiene potencia De fuego Nos hace daño Cuando ellos quieren Conocen el terreno A la perfección Tienen armamento Importante Derriban helicópteros Cuando Han podido hacerlo No es un grupo Cualquiera Es un grupo Que tiene formación Militar Formación ideológica Y sobre todo Tiene Un grupo De combatientes Pequeños 200, 250, 300, etc Pero que tiene Una gran Virtud Haber Nacido Crecido Criados Y hechos A semejanza de ellos O sea Tiene un grupo Leal A toda prueba Entonces Frente a ese grupo Tiene que haber Una respuesta Del Estado Y esa respuesta Es Oiga usted Control territorial Tanto terrestre Como En ríos Control aéreo Se dio una ley Por ejemplo Para la interceptación De las avionetas Que trastean droga Desde el BRAE Hacia Bolivia Y a veces hasta Brasil Esas cosas Tienen que fortalecerse El BRAE Está a cargo Militarmente De un comando Del ejército Donde la policía A través de la dirección Antidrogas Es un adicional Entonces Oiga Si el BRAE Produce Más de 300 toneladas De droga Anuales Y que a veces Las encontramos En el litoral peruano Toneladas de droga Salen de allá Bueno entonces Algo no está funcionando Si para Elaborar Esa cantidad de droga Tienen que entrar insumos Entonces ¿Por dónde entran? El control territorial Es importante Yo sé que es difícil Nosotros Fíjense General Es que no es difícil Es que no ha funcionado 300 toneladas de droga En el mar Es que Por las puras Se ha desplegado Todo esto Entonces Ahí hay un tema De uno De control Territorial Importante Y ha sucedido Lo que acabamos De conversar Fíjese Hubo un momento En que Los Quispe y Palomino Por la acción De las fuerzas Del orden Se subsumieron Se escondieron Después del tema De Quepachato Entonces Se formó El CIOEC Que es el Comando De Inteligencia Operativo Especial Que hizo toda Una planificación Para establecer Pues Este Blancos de alto valor Ahí se Se dio muerte Dentro del marco De la ley A Guillermo A Gabriel A Lipio Que fueron bajas Eran bajas Muy importantes El famoso Comando Lobo Había un tema De patrullaje Mucho más Constante Pero ¿Qué pasó? Pues Eso se ha relajado Y hay que decirlo Con toda sinceridad Ha habido un relajo Allí Y mire usted Si Los Quispe y Palomino Me atacan Una comisería O personal policial En Anco Que está en Huancabelica Y después me hacen Un hostigamiento En Mazángaro Que está en Junín Quiere decir Que esta gente Tiene los grupos En diferentes puntos Del BRAE Y que están a distancias Pues larguísimas Yo conozco todo ese monte He caminado todo ese valle Entonces tienen Operación territorial Tienen potencia Bueno Están A ver El programa Cuarto Poder Ha titulado Los nuevos rostros del BRAE Y ahí están toditos Lo que usted dice Los que criaron Los que formaron Ahora son chicos De 18 años Que manejan armas O sea Todas estas características Que usted nos ha dado Se cumplen El problema es Uno ¿Funciona esta alianza Entre las fuerzas armadas Y la policía? Dos ¿El plan BRAE En qué? Tres ¿Cuándo van a haber esto? O sea Son años de años Y por ejemplo Los accesos a las comunidades No se construyen ¿Por qué? Fíjese Y hay ¿Cómo hacerlo? Pero por Hay cómo hacerlo Fíjese Una idea Y ojalá alguien Seguramente nos están viendo Gente que Fíjese El presidente Humala Compró una cantidad Importante De maquinaria Para las unidades De ingeniería Del ejército Tractores Comprensoras Cargadores Frontales Aplanadoras Es decir Para las unidades De ingeniería Del ejército En la época De verano Si toda esa capacidad En maquinaria Lo pone usted En el BRAE Con la conducción De un funcionario Del ministerio De transportes Y comienza usted A mejorar Todas las vías De acceso A las comunidades Del BRAE La gente Lo va a aplaudir Y tenemos La maquinaria Conductores Del ejército Seguridad Que puede El ejército Combustible Se puede poner Etcétera Entonces Podemos articular No se imagina Usted Lo importante Que es Los accesos Para los pobladores Del BRAE Para poder Sacar sus productos Para interconectarlos A la carretera Libertadores Que viene De Huamanga Quinoa Pacheta Baja Tambo San Miguel Vientra al Valle Pero esto hemos tenido Acá al alcalde de Anco ¿No? Sí, sí, sí Escuché Y nosotros le preguntamos Sobre terrorismo Y por supuesto De terrorismo Primero O por obvias razones De temor Y etcétera No nos dijo Pero sus reclamos Fueron puntuales Carretera Son dos Nos dijo No me acuerdo Los nombres Eran dos Que necesitaban Para salir Porque estaban Aislados Dos Tenían postas médicas Tenían 19 En la zona Pero no estaban Funcionando bien La parte social Esa es la parte social Entonces Y que el plan BRAE O sea Hay una asignación Para funcionario público También querían Que le llegue A los profesores Y querían Que le llegue A los médicos Para que puedan estar Entonces El reclamo es ese El reclamo es social De ellos Y tiene usted Toda la razón Incluso en el BRAE Todavía tenemos Colegios unidocentes Donde hay un profesor Para todos los alumnos De una sola escuela Es decir El profesor de 8 o 9 Está acá De 9 a 10 En otra aula De 10 a 11 En otra aula Entonces Eso hay que superarlo La parte social Es importantísimo Así como la parte Estratégica Táctica De las fuerzas armadas Yo creo que De una vez por todas Y lo voy a decir De la manera Más clara Y con el absoluto Respeto Que tengo Por los elementos De la fuerza armada Y la policía nacional He sido parte De ese proceso Usted Tiene que haber La decisión Estratégica Y táctica De acabar Con los equipes Palomino Yo creo Que tenemos ya 15, 20 años En esto Y más El narcotráfico Tiene 50 en la zona Y ahí tenemos Un problema ¿Qué hacer Con el narcotráfico? Y en el narcotráfico Con el BRAE El problema Son de clanes familiares En mi época Capturamos Tres clanes familiares Eran siete o cinco No me acuerdo muy bien Pero hay los clanes familiares Los que financian La siembra De hoja de coca Le ponen fertilizantes Riego mejorado Pesticidas Para que las plantas Que el jabín El BRAE Tiene Un tramo Ecológico Muy importante Que incluso La hoja de coca Son cuatro cosechas Al año Y con una característica Muy importante Que es de hoja Muy gruesa Que tiene Alcaloide Muy importante Entonces Los clanes familiares Y ahí La dirán Tienen que tener Con sus equipos especiales Con su investigación especial Con sus investigaciones De lavado de activos En el BRAE A una serie A una serie De familias Que tienen Pues Oiga usted Bienes Muebles Inmuebles Vehículos Hay que investigar Esas cosas Hay que seguir Investigando Esas cosas El narcotraficante Usted Le afecta más Cuando lo va al bolsillo A sus cuentas A sus bienes Allí le afecta A un narcotraficante Perder mil kilos de droga Y un envío al exterior No le afecta Porque la próxima remesa Lo recupera Entonces ¿Dónde está el qué del asunto? En la investigación De lavado de activos E investigar Estos clanes familiares De repente Nunca los agarra usted Con droga Pero lo vas a agarrar Por desbalance patrimonial ¿No? Ese es importante Y repito Creo que debe tomarse Ya esa Esa férrea decisión A nivel político Y a nivel Táctico Estratégico En el Braes Tenemos que acabar Con los equipes palominos Y hay que hacerlo Hay que hacerlo No pueden estar Este pequeño grupo ¿No? No tiene que estar Este pequeño grupo Usted Generando distorsión En un país Socialmente En el país Nuestras fuerzas armadas Que son muy profesionales La policía nacional Que es muy técnica Y que trabaja Dentro de un marco jurídico Que ha ido mejorándose Con el tiempo Tienen que hacer Este esfuerzo Ahora Ha habido Justamente Una legislación Que ha sido promulgada En estos días Respecto a la autorización De las fuerzas armadas En la interdicción Contra el tráfico Ilícito de drogas En las zonas en emergencia Así es Como esto Por favor ¿Qué significa esto Concretamente? No es la primera vez Ya se dio anteriormente La ley 3796 Que es Bueno La 3796 Se acaba de dar Ya se dio anteriormente El decreto legislativo 1241 Así es Y se está mejorando Este decreto legislativo Pero fíjese Desde mi experiencia Como director antidrogas Creo que esto Tiene que revisarse ¿Y por qué le digo esto? Porque el narcotráfico Es un delito Pluriofensivo El narcotráfico Es un delito Que tiene que combatirse Con inteligencia Y con la aplicación De la ley A la perfección Cualquier deficiencia En esto Los procesos Cuando se judicializan Generalmente Los perdemos ¿A dónde voy? Se está autorizando A las fuerzas armadas Para intervenir En los casos De interdicción Mejorando El artículo 18 18.1 18.2 Y creo que el artículo 19 y 20 Y donde se dice Que las fuerzas armadas Pueden intervenir En interdicción Yo creo que hay una mala Concepción De lo que es interdicción Interdicción no es Parar un carro Y ver que hay droga Interdicción es Inteligencia Organizar investigaciones Preliminares Antidrogas Participación Del fiscal Hacer intervenciones Detenciones Las detenciones Te conllevan A registros Personales Actas Domiciliarios Actas Droga Actas Pruebas De campo El debido Proceso La cadena De custodia De las pruebas Es decir Todo un desarrollo Que establece la ley Cuando falla usted En uno de ellos Hay un caso En el tribunal Constitucional Que el ejército Intervino a un narco Y no le permitió Hacer la llamada Telefónica Que le corresponde Por ley Y el caso se cayó Y lo perdimos El caso Entonces Considero Que si las fuerzas armadas Que tienen Una presencia Muy sustantiva En zonas de emergencia Como el BRAE Intervienen En el caso De interacción Y que han venido Interviniendo Que sea en apoyo A la policía A ver Para que la gente Entienda Hasta este momento Solo la policía Podía realizar Interdicción No La ley Solamente le confiere A la policía Al ministerio público Luchar contra las drogas Dentro del marco legal Establecido Y hacer interdicción Pero por supuesto Solo la policía Según el marco de la ley Entendida como usted dice Porque esa es una aclaración Importante No es detener La avioneta O no es detener El camión Sino es hacer Inteligencia La participación fiscal Todo el trabajo previo Es todo un tema No, es todo un proceso Por eso Es importante Si no lo cumples En el proceso de judicialización Los casos Se van a caer Ok A partir de ahora Esta ley Está autorizando A la Marina Al ejército Y a la fuerza aérea Para intervenir En estos procesos ¿Cuál es la objeción puntual? Que ellos no están Debidamente preparados Yo creo De que Por inexperiencia Yo creo Yo creo De que la participación En la lucha Contra las drogas Necesita Mucha preparación Experiencia Pero sobre todo Conocer Cómo Se desarrolla Una investigación De caso De un caso De drogas Fíjese usted La prueba De campo No más Es un caso Muy importante Cuando usted Ubica drogas En cualquier punto Del BRAE Lo primero Que tiene que hacer Es inmovilizarla A los detenidos Allí Si interviene La dirando Comunicar Inmediatamente Al fiscal Ni la misma Dirando Puede realizar Actos Que le competen Mientras no esté Presencia El fiscal Para que haga Las pruebas De campo Y se levante Un acta Para que haga Los registros Personales Y se levante Un acta Para que haga Los registros Domiciliarios Y se haga Un acta Para que se incauten Las armas Porque todos Estos documentos Iniciales En el momento De la intervención Se constituyen En documentos Que nosotros Lo llamamos Cabeza Documentos De cabeza De todo Un atestado Que son los documentos Iniciales Los más importantes Entonces Mi pregunta es ¿Están En la capacidad Los colegas De las Fuerzas Armadas En realizar Todo este proceso? Porque Desde el momento Que usted Levanta Un alijo De droga Del punto De la incautación Para transportarlo A otro lugar Tiene que estar Amparado Por la ley ¿Y quién Tiene que autorizar Eso? El fiscal A lo que yo voy Es La participación De las Fuerzas Armadas Es importante Yo he trabajado Con las Fuerzas Armadas Cuando era de Irandro En erradicación De los cultivos De coca Y donde La seguridad A los de Cora Los daba En el punto De erradicación La policía Y en los círculos Concéntricos De seguridad Las Fuerzas Armadas Se puede hacer El control territorial El control de los ríos El control de aéreo Hay que actualizar La carta aérea Del BRAE Para las pistas Cantestinas Y eso tiene que hacerlo La Fuerza Aérea Y con esa información Poder nosotros Ubicar con mayor precisión Donde están las pistas Clandestinas Donde sale la droga Hay que activar Esta ley Que de una manera Muy puntual Lo apuntaló El congresista Tubino Para el tema De la intercepción De las avionetas Y hasta ahora No podemos tener eso Hay que ver Tema de radares Es decir Hay que hacer Un trabajo conjunto Allí Pero en el tema De el éxito Para el Estado En la lucha Contra la droga Hacerse que los narcotraficantes Vayan presos Y eso Necesita la observación Puntual De todo De todo Un debido proceso Que si fallamos En uno de ellos Cuando lleguen Al proceso De judicialización Los abogados De los narcos Y que son Muchos Y buenos abogados Señor No se cumplió Con esta parte Del proceso Señor juez A mi defendido No le permitieron Hacer la llamada Telefónica Que por ley Le corresponde Después de su detención A ver Lo que nos dice Es que la policía Porque tiene Harta experiencia Mucha más Pero es que si Los periodistas Lo sabemos Los que tienen La experiencia En esto Es la policía La fuerza armada Ha tenido históricamente Otro papel También muy destacable Pero que no tiene Que ver con esto Entonces Es muy delicado Porque se pueden caer Casos importantes De narcotráfico No podemos Llegar a la finalidad Principal Que es encarcelar A los narcotraficantes Porque no se observan Todos estos procedimientos Que establece la ley Pero fíjese Una cosa adicional En los 90 Sucedió lo mismo Se le dio la oportunidad A las fuerzas armadas Para poder participar En la lucha contra las drogas Y miren lo que tuvimos Uff Incluso Personal Militar De alta graduación Corrupto Comprometido Correcto ¿Por qué? Y esa es la otra arista Habíamos dicho Una arista social Una arista Táctica Estratégica Del combate Al narcoterrorismo En el BRAE Y la otra arista Era la arista De la corrupción Porque si sucede Todo esto en el BRAE Porque hay mucha corrupción Ahí Y ahí hay que trabajar mucho Con los sistemas de control Perfeccionarlos Es decir Los informes especiales De contraloría Que sean puntuales Los dineros Que se emplean Para la lucha Contraloría El tema De los insumos químicos Es decir Todo Una política integral Muy grande Entonces Yo Estoy de acuerdo Que las Fuerzas Armadas Participen En apoyo a la Policía Nacional Y cuando En el cumplimiento De su función Que viene a ser Pues El control territorial En el BRAE Como zona de emergencia Se encuentran Con un alijo de droga ¿Correcto? Comunicar a la Policía Comunicar al fiscal Y hacer el reconocimiento Público Que la Fuerza Armada Está contribuyendo Bueno General Es que no sé Usted lo tiene claro Y es muy plausible Su explicación Entonces ¿Cómo me puede decir Que esto se haya aprobado? Yo considero Que esta ley En su momento Tiene que ser De alguna forma Volverla a revisar Y plantear Pero A mí me preocupa Una cosa Que este tipo De Mejoras Para la lucha Contra el narcotráfico Para mejorar El marco jurídico Como es esta Hay que tratarlo Con lo Hay que consultar A los fiscales A los jueces A ver Esto ha sido Esto lo ha firmado Bueno Galarreta Que es el presidente Mantilla Vicepresidente No tengo la fecha Pero esto es ahorita Sí, sí, recién Recién Pero no se entiende Efectivamente Y tampoco se ha puesto En discusión Yo pienso De que acá Nosotros queremos Mejorar La lucha Contra la droga Perfecto Queremos mejorar El marco jurídico Perfecto Esta es nuestra posición Que vengan Los fiscales Antidrogas Que vengan Los jueces Que han juzgado A narcotraficantes Que venga la policía Vamos a ponernos De acuerdo Porque si no Le estamos haciendo Un flaco Favor A los narcotraficantes Porque después No van a ir Presos Que es la finalidad Fundamental En la lucha Contra las drogas Que termina En una hoja De coca Que usted lo siembra Y con la captura De un narco Que quiere sacar Alijos importantes De drogas Fuera del país Muy bien general Muchísimas gracias Se nos ha acabado El tiempo Ojalá se revise Realmente Vamos a seguir Analizando este tema Realmente curioso ¿No? Raro Muchas gracias Por haber estado Con nosotros A usted por la oportunidad Vamos a una pausa Y al volverlo anunciado Vamos a hablar Con Maite Siriaco De Ojo Público Sobre lo que pasa En Mazán Una localidad De Loreto Donde una De cada tres Mujeres Ha tenido